Acuamaniacos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más sobre mi experiencia que voy adquiriendo con los peces y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de un oxigenador o bomba de aire, como lo conozcan o quieran llamarle. La cuestión es que esto va a generar la turbulencia en el agua y así poder oxigenar bien los acuarios para nuestros peces. Vamos a abrir esta caja. Este es de la empresa Sobo, es el SB248A, acá todo está en otro idioma, simplemente no es necesario leer tanta indicación. Esto es muy fácil de utilizar, no necesita instalarse nada, simplemente es de enchufarlo y nada más. Vamos a abrirlo por aquí para ver qué trae. No trae nada más, ahí pueden apreciar. Solo viene el motor y un enchufe más o menos de un metro será, es corto, viene con su respectiva protección de bolsa. Y esto es todo, observen, miren. En esta ocasión me ha venido transparente, yo tengo otro que no es transparente, en realidad no tiene nada que ver. Simplemente cuestión de diseño, esta es mi segunda bomba de aire que tengo, de la misma marca Sobo. No importa la marca, en realidad son un montón de marcas. La cuestión es que genere el oxígeno para los peces. Como repito, hay un montón en el mercado, solo que acá generalmente en Piura solo hay una marca que es Sobo, es la única marca que se trabaja aquí en Piura. Ya que como una vez dije en un video, lo malo de acá, en la ciudad donde yo vivo, es que el mercado de los peces es muy limitado. No encontramos mucha variedad en todos los sentidos, no solo en peces, sino en plantas, alimentos y en equipos. Pero eso no es una excusa como para siempre sacar adelante nuestros acuarios. Y este es un ejemplo, observen. Este es el motor, simplemente se enchufa y por aquí sale el aire. En este caso, observen este switch, simplemente es para aumentar la intensidad. Ahí pueden ver, ahí está en la mínima, si lo pongo acá es la máxima. Es la intensidad del aire. Aquí está el motor. Yo recomiendo usar en la mínima también en el sentido, por el ruido. Ustedes saben, si le ponen el otro, esto va a hacer más ruido. Así que, bueno, es cuestión ya de cada uno, ¿no? Es de acuerdo a las exigencias que necesiten. En mi caso, esta bomba solo la voy a utilizar para dos salidas. Una para mis alevines de guppies y la otra salida para eclosionar artemia. Vamos a enchufar. Escuchen. Ese es el ruido mínimo que genera. Y si le apretamos. Ese es el otro, el otro nivel. Observen. Escuchen, escuchen los diferentes sonidos. Ese es el máximo. Y ese es el mínimo. Ahí debe estar. Y es así como genera las burbujas. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua.